Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Nuestra capacidad de sorpresa y de asombro está suficientemente agotada desde hacía mucho tiempo. No hay más que ver los barómetros preelectorales que mes tras mes nos despacha el chef Tezanos desde ese cortijo particular en que ha convertido el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, para concluir que eso ya no nos causa asombro ninguno, ya nos causa sorpresa o extrañeza. Tezanos y su CIS han conseguido no solamente que no nos tomemos en serio sus encuestas sobre intención de voto, sino que además nos las tomemos a cachondeo o a broma. El problema estriba en que esta broma de Tezanos nos cuesta dinero a todos. La tomadura de pelo del CIS, como decía hoy José Manuel Villegas, el número 2 de Ciudadanos, está pagada con el dinero de todos y ese es el problema, hombre, que están utilizando dinero público para estas encuestas. Le faltó añadir que para beneficio y mayor gloria del PSOE de Pedro Sánchez, que es el que de forma irresistible continúa su irrefrenable escalada electoral mes tras mes y hasta el más allá si le dejan. Las expectativas de voto de Pedro Sánchez y el PSOE, según Tezanos, son ilimitadas. En este barómetro, el mes de febrero, le ha otorgado a dos meses vista de la encuesta definitiva, que va a ser la de las urnas, lógicamente, el 28 de abril, un 33,3% de los votos, o sea, un 3% más que el pasado mes de enero. Ha dejado al PP como segunda fuerza, con la mitad de votos que el PSOE, un 16,7% y a Ciudadanos, en tercera posición, con menos incluso de la mitad, un 15,3%. De tal forma que, según el Chez Tezanos, el PSOE de Sánchez obtiene en estos momentos más votos y escaños que el PP y Ciudadanos juntos, de auténtica mascleta valenciana. A Podemos lo sitúa en cuarta posición, cerquita de Ciudadanos, con un 14,5% de votos, que, sumados a los del PSOE de Sánchez, rozan la mayoría absoluta y garantizan la continuidad de éste en la Moncloa. A Vox le otorga un 5,9%. En contra de lo que subrayan las encuestas realizadas por institutos privados, que apuntan una posible mayoría de centro-derecha, con posibilidad de que el PP, Ciudadanos y Vox, rocen la mayoría absoluta y repitan el pacto a la andaluza, el organismo público que pastorea Tezanos, deja a las tres formaciones, pero muy, muy, muy lejos de esa posibilidad, muy alejada de esa posibilidad. Solo nos queda la esperanza de que si el 28 de abril, el resultado real de las urnas, como pasó en Andalucía, se parece a las encuestas del Chez Tezanos como un huevo o una castaña, se le pidan responsabilidades por el dinero mal gastado y supuestamente mal versado en beneficio de la opción política en la que milita. Gracias por ver el video.